ya va pues y por qué tiene los otros nombres Ricardo y Argueño Ricardo Mayor y 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